JJ y Cuco en la pista de skatebord Este es Silo de Sirio de Nación Nueva Luz para el mundo entero JJ disfrutando con Cuco en la pista de skatebord Este es Silo de Sirio de Nación Nueva Luz para el mundo entero Allá está Cuco que está resbalando Echándole desculpa ahí el J.J. Ahí está JJ Este es Silo de Sirio de Nación Nueva Luz para el mundo entero Con JJ No JJ cuando se cae El JJ no se tira Cuco Cuando se cae JJ Cucoク se oscura el JJ El JJ El JJ Es technico El JJ El trying El питbol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!